El Museo del Ferrocarril tuvo casa llena, desde su inauguración en diciembre de 2015 se ha convertido en un lugar para recordar, pues te transporta al pasado, ya que allí puedes apreciar locomotoras, vagones, medios de comunicación y piezas exclusivas de lo que fue el mundo de los trenes en El Salvador. Ay, a mí me da nostalgia ver todo esto, porque le trae los recuerdos a uno, los recuerdos de cuando uno estuvo joven. Hagamos un viaje en el pasado y los invito a vivir conmigo este recorrido. Muy bueno, muy interesante, muy instructivo para volver a recordar el tema de cómo mi mamá usó el tren y muy bonito. Pero el museo te da la oportunidad de experimentar la historia. Adultos, jóvenes y niños estaban entusiasmados por dar un paseo en el tren. ¿Primera vez que lo hacemos? Así es. Sí, y hemos visto el museo y hemos contado más o menos la historia de cuando yo fui joven, ¿verdad? Para que los niños... ¿Antes usted se subió? Hace años, cuando yo fui joven. Vengan a conocer el ferrocarril, que está muy bonito. Me gustó todo, todo, todo me gustó. Porque quieras o no, la nostalgia a veces nos embarca, a pesar de que estamos todavía aquí trabajando, ¿verdad? Pero es una experiencia compartir con las personas que nos visitan aquí en el Museo del Ferrocarril. De esta manera hemos terminado nuestro recorrido en el viaje, en el tiempo. ¿Le gustó? No se lo pierda, venga a conocerlo. ¿Cómo se la pasaron? ¿Qué tal el recorrido? Excelente. ¿Así es? Sí, invitamos a todos los de vacaciones que vengan a pasear acá, está bien bonito. Súper bien, hace mucho que no traíamos al abuelo y está súper, súper feliz, así que aprovechar las vacaciones, vean. Con imágenes de Rodrigo García, Wilson Oliva para Tele2.